¡Gracias! 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 Disculpe, mucha. ¡Vamos a participar en la grabación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ademán con el patrón de la grabación! ¡Vuelve el papá! ¡Ánimo! ¿Qué sucede usted? Un ap業 enthusiasts Es necesario Decirle unas palabras No sé muy bien que hoy Sabría de tu mano Igual que ya sea un año Que ya lo siga contigo Me voy a aconsejar Que soy más amable ¡Me creo indispensable! Decirle unas palabras Quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que el que cierra el cielo hoy me lo ha conseguido Que busca un día que le viene entre otros Que lo despierta y deja un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Que este detalle es el que va a ser de loca Cuando se dure su alma y esperarse Que no masticarse lo que pueda y masticarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Que esto que abrigo, que esta la pasa Me voy a aconsejar que lo más amable Que es indispensable decirle una palabra Quiero que le pases lo que pasó conmigo Y que el que cierra el cielo hoy me lo ha conseguido Que busca mucho que le lleven ser de loca Que lo despierta y deja un beso en las mañanas Que regalen una hermosa rosa roja Que este detalle es el que va a ser de loca Cuando se dure su alma y esperarse Que no masticarse lo que pueda y masticarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Que esto que abrigo, que esta la pasa Que no masticarse lo que pueda y masticarse